Música Esta sesión busca reunir trabajos que articulen el estudio de los componentes demográficos con el contexto actual de cambio climático y con respuestas para un desarrollo sostenible. La importancia de incorporar estos tres aspectos se basa en la necesidad de profundizar sobre la manera en que interactúan las dinámicas ambiental y poblacional y cómo la relación entre estas dos dimensiones se desenvuelve en un escenario regional de desigualdad social y económica creciente. Música El cambio climático es una amenaza para el desarrollo de las naciones, ya que ese cambio provoca una frecuencia cada vez mayor de desastres con pérdida de vidas humanas y de activos estructurales que golpean con mayor fuerza a los países con menor desarrollo. Por ello, los objetivos de desarrollo sostenible incluyen dimensiones y metas relacionadas al cambio climático, el riesgo de desastres, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible, la paz y la justicia, que para los estudios de población son una buena área de oportunidad porque se trata de un campo todavía poco estudiado en nuestra región. Para esta sesión serán bienvenidos los trabajos de corte empírico que aborden al menos uno de los componentes demográficos y su relación con el cambio climático. También esperamos recibir contribuciones que provean análisis conceptuales y metodológicos sobre las aproximaciones teóricas, las fuentes y el modo de evaluar la relación entre dinámica ambiental y dinámica poblacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!